Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, fue desmantelada una banda de secuestradores en la delegación Tlalpan. Además, la Policía Federal logró el rescate de dos personas que estaban a punto de ser ejecutadas. Por su parte, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Monte Rubido, informó que los secuestradores presentaban marcas de tortura y también de mutilaciones. El líder de la banda responde al nombre de Christopher Yair Suárez, de 23 años de edad, quien es el responsable de interceptar, vigilar y torturar a sus víctimas. Esta persona participó presumiblemente en las mutilaciones y en el homicidio, así como en el cobro de los rescates y la liberación de las víctimas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.